Ecopetrol ha destinado una inversión de más de 3 mil millones de pesos para el mejoramiento de infraestructuras escolares en la zona rural del municipio de Yondo, Antioquia. A lo largo de siete meses se llevará a cabo obra de mejoramiento en nueve instituciones educativas con el objetivo de elevar la calidad educativa y crear un entorno escolar propicio para reducir la deserción estudiantil. La educación es la base del desarrollo y los niños es el futuro del país. Estamos apostando en el municipio de Yondo a nueve instituciones educativas donde se están beneficiando más de 700 niños y niñas en donde estamos adelantando toda una estrategia de adecuación que permita realmente la retención escolar, que permita que existan unos ambientes agradables para que ellos puedan desarrollar toda su dinámica de formación. Son más de 3 mil 171 millones de pesos que de eso estamos invirtiendo en el municipio de Yondo. Estas obras abarcan mejoras en unidades sanitarias, instalaciones eléctricas, cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, puertas, ventanas y áreas deportivas. Además instalarán juegos infantiles en todas las sedes. Ecopetrol habían tenido realizar una inversión en la adecuación de las unidades sanitarias que las tenemos bastante desmejoradas y que sabemos nosotros como docentes que esto es un gran recurso para que los estudiantes estén en buenas condiciones, tengan buenos ambientes de aprendizaje en nuestra institución educativa. Jenny Andrea Flores, docente de la Escuela La Primavera, destacó la importancia de estas mejoras para la comunidad educativa. De manera muy especial quiero darle las gracias a Ecopetrol que en este momento está haciendo un mejoramiento significativo a nuestras instalaciones. Podemos evidenciar que no tenemos o no disponemos de una placa polideportiva para poder realizar nuestras actividades físicas y deportivas con los estudiantes. La vía de acceso peatonal también se encontraba en muy malas condiciones. El restaurante escolar se le está haciendo también una adecuación para que se pueda brindar un servicio óptimo y de calidad a nuestros estudiantes. Las unidades sanitarias se encontraban también en unas condiciones un poco deplorables. Se les está haciendo una adecuación y un mantenimiento para que los niños puedan gozar de este beneficio de manera pues también con óptimas condiciones. Por su parte, Luz Delia Gómez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Negro, expresó su satisfacción por la inversión realizada por Ecopetrol y destacó el trabajo conjunto de la empresa con actores institucionales y la comunidad. Me siento muy orgullosa de ser una de las nueve escuelas intervenidas por Ecopetrol en este proyecto. Fue un trabajo bastante forzoso, mancomunado con las sociales, los presidentes de la Junta de Acción Comunal, Ecopetrol, pero muy agradecida totalmente. Con estas obras, Ecopetrol busca garantizar entornos seguros y adecuados para que los estudiantes puedan recibir una educación de calidad y se mantengan en el sistema escolar. Asimismo, la petrolera manifiesta que esta inversión aporta el desarrollo de las comunidades y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, donde la educación juega un papel fundamental en el crecimiento y bienestar de los niños y jóvenes.